Esto es Folclor y Más con Sixto Delgado Jr. Miguel, Gracia Negro, Amigo Martín Solín, de la Candelaria de Pocris, Amigo Nuestro, Licenciada Levia Acevedo, Álvaro Pérez, Amigos Nuestros. Oye, Giovanni Mendieta, estás por ahí al fondo, ¿ah? Está de cumpleaños también, Giovanni. Tiempo sin verte, saludos y bendiciones, hermanos. Y Compa Vigue, el saludo para Nereida de parte de los hermanos Huerta, saludos. ¿Cómo no? ¡Ey! Esto es todo, hermanito Huerta, carajo. Mi amigo, ¿cómo estás, hombre? Poco coleo, carajo. Hombre, le gusta la hierra. Estamos en una región. Al santeño le gusta de todo. Juego el toro, hierra, cantadera, baile, tamborito. Por lo menos a mí me gusta de todas esas cosas. ¡Vamos! 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 Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Por la mañanita Por la madrugada Por la mañanita Oiga la mujer bonita Las tablas se congestionan Las tablas se congestionan En una forma bonita Las tablas se congestionan En una gran convivencia Reunido por la creencia De nuestra santa patrona De la recóndita loma De la llanura apartada Llega fe el igre que paga Por sus milagros Su ofrenda Es muy bonita Tu leyenda Querida santa Libraba Oiga que belleza Sentimiento Estas cuerdas Salud especial a mi amiga Mary Tieto Está de cumpleaños hoy Tu esposo El honorable Miguel Quintero La gente la tiza Las tablas Salud especial Gracias por acompañarnos Guapa guitarra Qué bonito Así es como me inspiro yo Así es como me inspiro yo La gente la tiza Uiga ¡Viva! ¡Viva! De un parto de Ananellisa nace esta virgen pura, dotada de una hermosura que a todo el mundo hechiza. Con esa hermosa sonrisa, ella no logró su sueño, pues se entregó con empeño, logrando sus ideales, son las fiestas patronales, más grandes de los santeños. ¡Qué bien, Raquelita Castillo! ¡Vamos a andar! ¡Amigos Juárez! ¡Andamos bien, andamos bien! ¡Qué guitarra, hermanito, fuerza! ¡Qué guitarra! ¡Eso! ¡Eso! Esto es Folklore y Más, con Sixto Delgado Junior. ¡Ay! ¡Álvaro! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Lástima que no me quiera! Pregúntale, 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 pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá la morena que yo quiero. ¡Pregúntale, pregúntale, 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 pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá la morena que yo quiero. ¡Epa! ¡Hay que admirar una cosa, Álvaro! ¡Hay que admirar una cosa, que el santeño a donde esté, lleva consigo la fe en su santa milagrosa. En la más humilde choza, o en la más rica morada, su imagen es venerada, con respeto y devoción, es tu nombre tradición, querida santa librada. ¡Qué bonito, esas cuerdas! ¡Licenciado Álvaro Pérez! ¡Amiga, licenciada Lesbia Ceredo, saludo especial! 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 ¡El amigo Papayita, saludo! La Virgen Santa Librada, hoy brilla como una estrella, es una virgen tan bella que murió crucificada. Su historia quedó marcada, por el amor y la fe, mi verso le cantaré, a la famosa Moñona, y que viva la patrona, del puerto de Mensabel. ¡Amiga, licenciada Lesbia Ceredo, saludo especial! ¡Francíada Lesbia Ceredo, saludo especial! Vela, vela, vela Come mango y no lo vela Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Oiga la mañanita Oiga la mujer bonita Tú, tú, tú Ya tú no me quieres na' Yo, yo, yo Yo por ti me estoy muriendo ¡Ale! ¡Ay, tú! Tú, tú Ya tú no me quieres na' Yo, yo, yo Yo por ti me estoy muriendo A ver si se me va de la me... ¡Ey, álvaro! Oye, vinito Raquel, mirá lo que nos manda a mí Esta es una ronchosa Gracias, vinito Gracias Y llora que estamos solitos ¡Ay, quédame mucho, morena! ¡Ay, quédame mucho, morena! Ahora gritamos solitos Y llora que estamos solitos ¡Ay, quédame mucho, morena! ¡Ay, quédame mucho, morena! ¡Ay, quédame mucho, morena! Ahora gritamos solitos ¡Epa! Mira el amigo ¡A otro hombre! ¡Parajo! ¡Parajo! Los gravieles ¿Cómo andas ahí? Que te nota en la cara Que andas bien No te pregunto más ¡Euribiana González! Yo te invoco sin demora En peligro En agravio Tu nombre endulza mis labios Eres tú mi protectora Eres hoy En esta hora La caudalosa cascada Que mantiene Embriagada A esta gente muy feliz Orgullo de mi país Eres tu santa librada ¡Vamos, Gizarra! ¡Vuena, González! Plinio Wilson Así es como me inspiro yo Y mi gente del Cacao de Tonosí Mi gran amiga Licenciada María Raquel Licenciado Ricounter Amistad de muchos años ¡Guapa, Gizarra! ¡Qué bonito! ¡Checo! ! ¡Así es como me inspiro! ¡Gracias! 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 ¡Eres tú! ¡Gracias! 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 y Después un pueblo reunido, aquellas mandas ofrecen, de esta manera agradecen los favores recibidos. Por su historia que he leído, una joven entregada, por eso en su tierra amada, todos estamos felices, porque a las tablas bendice, la Virgen Santa librada. ¡Esao, Raquelita Castillo! ¡Ey! Licenciado Samaniego y su esposa Raquel, saludo. Gente del Cacao de Tonosí. ¡Échale, échale! ¡Échale! Minito Sedeño, ya fui a ver el nuevo matadero a otro nivel. A otro nivel. ¡Vaiga la mujer bonita! Oiga la mujer bonita, lastima que no me quiera por la mañanita, por la madrugada, por la mañanita. Oiga la mujer bonita. Pregúntale, pregúntale, pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá la morena que yo quiero. Pregúntale, pregúntale, pregúntale a mi sombrero, mi sombrero te dirá la morena que yo quiero. ¡Tan bonita para qué? Si no tiene alma, tan bonita para qué, si no tiene corazón. ¡Tan bonita para qué? Si no tiene alma, tan bonita para qué, si no tiene corazón. Santa librada, bendita, de tu aparición se habla. ¿Qué sucedió en las tablas, en un paraje de espinas? Santa librada, divina, de tu aparición se habla. Resulta que aquí en las tablas, en un paraje de espinas. Dicen que a casa vecina, con amor fuiste llevada, pero regresó afanada, al sitio que tanto aprecia. Que hoy donde está la iglesia, querida santa librada. Y ya va, guitarra, sentimientos, las cuerdas. Y ya va, guitarra, sentimientos, las cuerdas. ¡Gracias! 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 se sube con cutarra y yo me llevo yo te quiero, yo me llevo yo te adoro, yo me llevo yo te quiero, yo me llevo yo te adoro te canto con emoción hoy en tu suelo adorado y vienen de todos lados a rendirte devoción te entrego mi corazón porque has cumplido los sueños de aquellos grandes santeños con una forma emocionada que viva Santa Libranda patrona de los tableños si señor estas son las fiestas patronales de Santa Libranda en el super toldo 20 de julio la calidad del corazón de suero Miguelito Cano la calidad de Raquelita Castillo y que me dicen de los sensacionales hermanos Huerta de la Tiza de la Tabla a través de Típica el 1340 a través de, qué buena 88.7 super toldo 20 de julio porque esta noche esta noche viene Sammy Sandra y la arrolladora maquinaria Pluma Negra ¡Viva la Tiza de la Tiza de la Tiza de la Tiza! ¡Vamos a cantar una recuerdo de victoria! ¡Vamos a cantar una recuerdo de victoria! ¡Vamos a cantar una recuerdo de victoria! En un campo solitario fue el sentido que encontré Para nuestro amor es corto que en mi tierra reencontré El silencio de mi vida fue mi única ilusión Al saber que allá te vas, cubanita de mi amor El silencio de mi vida fue mi única ilusión Al saber que allá te vas, cubanita de mi amor En un campo solitario fue el sentido que encontré Para nuestro amor es corto que en mi tierra reencontré El silencio de mi vida fue mi única ilusión Al saber que allá te vas, cubanita de mi amor El silencio de mi vida fue mi única ilusión Al saber que allá te vas, cubanita de mi amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bonita que se va y me deja emborrachado, mi mamá! ¡Qué bonita que se va y me deja enamorado, mi mamá! ¡Qué bonita que se va y me deja emborrachado, mi mamá! ¡ulan- accredita que se va y me deja emborrachado, mi mamá! Venga el aplauso, venga el aplauso, que se sienta el aplauso ¡Venga el aplauso! ¡Un aplauso!